Cuba Información Un minúsculo grupo de megaempresarios controla los medios de información en Chile. Los únicos diarios de circulación nacional son propiedad de dos personas, a su vez copropietarios de otras grandes empresas, desde supermercados a entidades bancarias. Son Agustín Edwards, del Grupo El Mercurio, y Álvaro Zayev, del Grupo Consorcio Periodístico de Chile, COPEZA. El Grupo El Mercurio, por ejemplo, además de 22 periódicos, posee 14 estaciones de radio y una agencia de noticias. En Chile, grandes redes de cadena de televisión, entrelazadas con diarios y radio de la misma propiedad, conforman megagrupos que, a su vez, tienen vasos comunicantes con las corporaciones financieras, industriales, tecnológicas y de servicios. Estas, por su parte, suministran el flujo necesario de ingresos publicitarios a los medios en cuya propiedad participan. La línea de contenidos de estos grandes medios chilenos es bien conocida, porque ya es común en todo el mundo. La banalización total en el reflejo de la realidad, la conversión de la pobreza que padecen miles de personas en el país en mero espectáculo morboso, la calumnia permanente de los movimientos sociales por parte de columnistas y tertulianos, la exaltación de empresarios y banqueros, y el apoyo a los gobernantes que mejor defiendan sus intereses empresariales. Este es el particular ejemplo de libertad de prensa que recibimos desde Chile. Una libertad de prensa en manos de unos pocos multimillonarios. ¿No les suena esto a lo que ya ocurre en casi todo el mundo? ¡Gracias!